Para fortalecer tu lucha, la lucha de los trabajadores y la juventud, este 27 de octubre, votar frente a izquierda, lista 506. Queremos dar la pelea contra el impuesto al salario, contra la precarización laboral, para que todos pasemos a planta permanente, por un salario igual a la canasta familiar, es decir, poner en discusión la agenda profunda de la clase obrera. Porque es importante dar respuesta a los trabajadores y a la juventud. Desde el oficialismo y la oposición, preparan un ajuste después de octubre. Queremos enfrentarlo. Para enfrentarlo, las bancas del frente de izquierda van a estar al servicio de los trabajadores y la juventud y el pueblo pobre, para pelear por salud, vivienda y todas las necesidades que respondan a los intereses de la clase obrera. Es importante pelear el voto el 27, te invitamos a que seas fiscal, para dar esa gran pelea que hay que dar. Es decir, la podemos dar en el Consejo y en el Congreso Nacional.